¡Vamos! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Sí! ¡Sí! El Corre continuó a escuchar ¡No te prenderá! la solida la solida la solida la solida la solida la solida muchísimo yo no me había que cuando bajaba decía el pantalón el pantalón a ver mamá hasta me cansé realmente a qué se dedica usted Trabajo aquí en motolinea en las ópticas, uno de mí pues tiene una óptica. O sea que usted ve re bien. Sí. No, ya lo vimos, ya lo vimos la hora. Vamos, si por eso el marido no vino. Ok. ¿Mamá está lista? Usted la vea media tímida, mamá. ¿Sí le tira candela? No, está aquí con los dos años. No se ponga nerviosa, mamá. Desmayese cuando vea a Luis Miguel, que nunca lo va a ver, pero desmayese. Porque la verdad nunca lo vemos. Él está buscando el diseño Jesús Cristo. Jesús Cristo no lo vemos, pero lo sentimos. Ay, Luis, no me lo vemos en los dos sentimos. El sol está demasiado lejos. Debería de acercarse a su pueblo, ¿verdad? Suficiente de un güey. No me nota, por favor. Me va a hacer mucho caso el güey. Ok, mamá, entonces échele ganas. Al sol que le ponga, mamá. Usted, relájese. Póngase agudita. Eso, mamá. Eso, mamá. Eso. Me diga música maestro. Música maestro. Música maestro. Mórale. ¡Aquí, mamá! 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 ¡Eso! 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 ¡Eso te va a pagar! ¡Eso no hace nada tonta! ¡Eso se baila de Pareja! ¡Eso está muy bien! Ok! Un aplauso para mamá tímida Muy bien, mamá Ese día vi Peter y el material Tenía que ganarle a todas No se ve poca serie a usted, de esta pese a que nadie nos está viendo, nadie nos está grabando, mañana no va a ser, usted va a estar en Twitter, así que no sabe nada, su marido no va a saber nada, así que bueno, mamá, saque lo mejor de usted, pon una compañera, una compañera, ok, música maestro, música maestro, eso, música maestro. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Uuuh, vamos! ¡Uuuuh! ¡Vamos! Es que la última cosa me da Es que la última cosa me da ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si me siente Vamos a hacer otra vuelta